Pues esto es un tuit que tuiteó Michael Harris, que es un muy bueno americano, que dice que es un vídeo que él se ve cada mes o cada 2x3 se ve. Y yo no conocía el vídeo. Conozco otro detalle muy bueno que te lo traeré también algún día, que habla de cuando compraba opciones del yen tiradas de precio porque simplemente estaban baratas. No dice más. Pero este está, no voy a poner el vídeo, lo podéis ver, os dejo el enlace también, los voy a poner ahí en las notas de él, lo tenéis. Pero qué es lo que comenta aquí Taleb y es brutal, ¿no? O sea, la importancia de la probabilidad, pero sobre todo lo que está hablando, y vamos aquí con la pizarrita, es con el riesgo de ruina. Vale, él qué es lo que comenta y él dice que esto es algo que a él le ha costado 30 años en darse cuenta, ¿vale? Ah, vale, vale. Jesús con lo de la paliza se refería a otra gente, ¿vale? O sea, vale. Es que ha sonado con que nosotros teníamos que, a ver, que sí, que damos la paliza, ¿eh? Que tampoco nos vamos a engañar, nosotros también damos la paliza. Pero vale, sí, ¿qué hacemos el mix? Pues muchas gracias, Jesús. Vale, perfecto. Bueno, mola también cuando lo haces con una idea y la gente lo pilla, ¿no? Porque cuando lo haces con una idea y la gente lo pilla al revés, dice, hostia, lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero cuando se pilla el rollo está perfecto. Bueno, pero esto que cuenta Taleb es vital, ¿vale? O sea, esto es, de verdad, esto es acojonante. El tío cuenta que a él le costó 30 años, 30 años, es un operador de opciones, en mesa de opciones, un probabilista brutal. Yo os digo, a mí Taleb me parece un crack, ¿vale? Sé que no puedes estar en todo acuerdo con él, pues es un tío muy polémico, pero me parece un crack porque consigue conceptos muy complejos del mundo de la probabilidad de las matemáticas. Ha conseguido explicarlos de la manera, para mí, más factible posible, ¿vale? Es decir, no son fáciles, pero el tío ha conseguido trasladar con conceptos muy abstractos de la probabilidad de las matemáticas al mundo real, ¿vale? Aplicarlos al día a día, a la vida real, y para mí con acierto, ¿no? Pero es complicado. Él dice que muchas de las cosas que él explica en sus libros, que tampoco hace falta saber de probabilidad de matemáticas, yo creo que sí, para realmente entenderlas como Dios manda. Por eso también, yo digo, ves muchas veces en Twitter, mucha gente que te habla de, es que esto es antifrágil, es que esto es una apuesta antisimétrica, y dices, la gente no tiene ni idea, ¿vale? O sea, aquí ya todo es antifágil y todo es antisimétrico, y tienes que realmente entender los conceptos de probabilidad más sencillos, pero que a la vez son muy potentes, como el que explica él ahora, para poder entender lo que él explica aplicado al día a día, ¿no? A cualquier cosa. Entonces, él, ¿qué es lo que dice? Que esto le costó 30 años en darse cuenta. O sea, esto es importante, 30 años. Y es el riesgo de ruina. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Dice, pues claro, en pocas palabras, que tú, tu riesgo de ruina, y ruina él se refiere a perder la cuenta, no a que te quedes sin casa. Bueno, si has apostado a la casa, pues te quedas sin casa, ¿no? Pero ruina es que tienes una cuenta de 10, 20, 30, 100.000 euros, estás apostando en el mercado y la revientas. A cero, o al 70, al 80, en fin. Le metes un viaje enorme que ya, estadísticamente, es muy difícil que la puedas recuperar. Entonces, él dice que cuál es el, qué porcentaje, ¿no? Qué probabilidad de ruina quieres tener en el mundo del trading, tanto operando, ¿no? Y él habla tanto si es un banco como si es un pequeño operador. Y el porcentaje que quieres tener es cero. Es cero. O sea, es, o prácticamente, cero. ¿Por qué? Porque con que alcances una de las ruinas, estás ya jodido. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú estás en el mercado operando de una manera recurrente, estadísticamente, una vez te va a pillar. Es lo mismo que hablamos siempre en las opciones, de la venta de opciones, de las estrategias de opciones, etc. No es que digas, no, es que mi porcentaje, mi riesgo de ruina es bajísimo, ¿no? Es decir, es solo un... A ver, ¿ahora me pinta o no me pinta? Ah, vale, ahora, qué va lento. Es un 1%, es que es muy poco. Dices, es que de cada 100 operaciones, en una me van a dar, o menos, me da igual. O en cada, imagínate, 0,5% de riesgo de ruina. Vale, esto es que me va lento. No, pues es que de cada 100, no, de cada 200... Bueno, disculpad que siempre que pongo esto, me va bastante lentito. No sé por qué. O sea, imagínate que tu porcentaje de ruina es 0,5%. Pues claro, de cada 200 operaciones, una vas a... te van a cascar fuerte. ¿Qué pasa? Que ya no te recuperas por estadística, porque te han metido un viaje muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, esto él lo comenta en su libro, que Rey Dalio lo hace y que los bancos también... Bueno, los bancos que lo hacen bien, también lo hacen. Es decir, ellos, no es mi porcentaje de pérdida, es mi riesgo de ruina, es... Tiene que ser 0, porque como me pille, estoy muerto. ¿Y qué pasa? Que si tú estás constantemente operando, si estás haciendo operaciones día a día, mes a mes, etcétera, que es lo que hace cualquier trader, sea grande o pequeño, sabe que en algún momento le va a enganchar y lo va a matar. Y tú no te vas a recuperar. Es la historia que él cuenta siempre también un poco del pavo, ¿no? Que el día que llegan y le cortan la cabeza, el pavo ya no va a sobrevivir. Y esto él dice, le ha costado 30 años darse cuenta, pero tiene toda la razón. Tú puedes estar ganando, muy bien, muy bien, ¿no? Mi porcentaje, tal, tal, pero ¿cuál es tu riesgo de ruina? Y ahí es donde él dice, claro, cubrirte contra el riesgo de ruina, es decir, cubrir el tail risk, del que siempre hablamos, pues tiene un coste. Y entonces el entrevistador le dice, claro, pero entonces, si tú estás asumiendo siempre ese coste, tu alfa va a ser menor, ¿no? O no vas a dar alfa, ¿no? Porque se come la cobertura de ese riesgo de ruina, reducir el riesgo de ruina a prácticamente cero, tiene un coste. Y va a hacer que tú rindas menos que el resto. Dice Taleb, ya. Pero al final acabas dando alfa, porque cuando viene el hachazo, cuando vienen a cortarte el cuello, a todos se lo cortan y a ti no. Dice, es curioso cómo no dando alfa consigues dar alfa, llegado un momento. Pero es todo, esto es estadística y probabilidad pura y dura. Y es brutal. O sea, es un concepto que a él le ha costado 30 años y pues gracias a eso yo lo puedo explicar aquí como he hecho en 5 o 10 minutos. Pero es importantísimo, sobre todo para los que operéis muy a menudo, hagáis muchas operaciones, que es lo que Greg hace siempre y lo comenta y lo que hacen también los grandes, creo que no, siempre van cubiertos al mercado. O siempre lo que comenté el día de la volatilidad para todos los públicos. Los Ben Eiffel y esta gente siempre tienen convexidad comprada. ¿Por qué? Porque lo que están reduciendo es ese riesgo de ruina a cero. No quieren que les pille. Pues si te pillas estas, pues como Silicon Valley Bank en el hoyo. Y esto es muy simple, muy sencillo, a hora de explicar, pero capital para sobrevivir en los mercados. Por eso siempre cree que el micrófono tienes apagado. Hoy lo estábamos hablando en el grupo Delta y tenemos varias estrategias para diferentes partes del mercado. Hablo de cero DTE, ¿vale? Porque ahora empiezas y ya estás tú con cero DTE porque hay bastante ventaja en cero DTE. Y lo que estábamos mirando es que empiezas con la estrategia, primeras horas de la sesión tienes un tipo de estrategias. Luego al final de la sesión, después de las 4, 5 hasta las 9 de la tarde, tienes una estrategia que es todo lo mismo. Y dices, joder, es que si cualquier día pasa cualquier cosa, me va a pillar con, en este caso son 6 o 7 lotes que metes, ¿no? Con 7 Aeron Condors en las últimas 12 horas de y media, aunque tengas una probabilidad muy alta, lo que tú dices, puede llegar a ese minuto de ruina o esa ventaja de la ruina, ¿no? Entonces, ahí sí te pilla. Necesitas ir con el otro lado. Esta mañana estaba leyendo un documento que me pasó, mañana no recuerdo que me pasó, y realmente son estrategias que pueden ganar en las mismas condiciones que las otras, pero son opuestas. Es decir, vas, en vez de ir comprado, vendido, perdona, vas comprado. Entonces, tú puedes decidir compensar o hacer las dos estrategias y en vez de aumentar el riesgo, reduce el riesgo. O puedes decidir, hago la mitad de una estrategia y la mitad de la otra estrategia. Y la explicación del doc, que además viene muy a cuenta, en la explicación de toda esa estrategia que tiene un nombre raro, Batman o algo así, ¿vale? Te lo juro, creo que se llama Batman, no recuerdo, pero creo que se llama Batman. Y él dice que ellos exactamente lo que están buscando en base a estas teorías de Taleb y a estas explicaciones maravillosas de riesgo de ruina que dice Taleb, que sus estrategias se basan exactamente en vez de que todo el mundo está vendiendo a Iron Condors, porque toda la industria está vendiendo a Iron Condors. Entonces, él dice que no vendamos a Iron Condors, compremos Butterflies. ¿Vale? Y claro, vas de un riesgo en un Iron Condor normalmente puedes llegar a tener un riesgo de, por ejemplo, 50 puntos básicos, que son 5.000 pavos en el SPX, a tener unos Butterflies, a tener unos Butterflies donde el riesgo máximo tienes esos 3 o 4 puntos que estás pagando por esos Butterflies. Entonces, Taleb, te encuentras de ir de 6, 6 por 5, de 30.000 pavos de riesgo, ¿vale? A ir a 6 por 3, que puede ser 18. Puntos 18, 2.000 pavos o menos de 2.000. Y eso es realmente el juego de las probabilidades y el juego de estar en el mercado e ir a por dinero. Porque, claro, nosotros es porque estamos aquí. Queremos ganar dinero. ¿Vale? Queremos batir los mercados en diferentes plazos de tiempo, con diferentes estrategias, pero queremos batirlos. Pero no es igual como los bates. ¿Por qué? Porque si tú ese riesgo de quiebra te lo dejas en otro lado o utilizas otros métodos, ya es diferente. Ya es diferente. Entonces, eso que en el momento te alcanza a la ruina, ya está. O sea, estadísticamente, ponte como quieras, ¿no? Entonces, es lo que dicen un banco, Dalio, cualquiera, no puedes permitirte llegar a ese punto. O sea, tiene que ser no cero, cero es imposible también. O sea, probabilísticamente, matemáticamente, el cero es prácticamente imposible. Pero que sea prácticamente cero. Claro, hacer algo prácticamente cero tiene un coste. Ese coste te va a dar, vas a hacer que tú des menos rendimiento, menos alfa que el resto. Ahora, va a haber un momento en que tú vas a dar más alfa. Lo que pasa es, claro, eso puede ser muy largo. Lo que comenta aquí DJ3, dice, ¿para eso está el tamaño de riesgo de tus operaciones? Sí y no. Cuidado, porque tú puedes tener tu operación con el tamaño de riesgo, pero como sea una operación con apalanque, aunque esté con el stop loss y tal, es lo que decimos, como el mercado se ponga tonto, desaparezca y tu stop loss ni entre, pues está jodido. Punto. Aquí DJ3, en realidad tú ten en cuenta que cuando nosotros hablamos de un Iron Condor, por ejemplo, un Iron Condor en 0DTE de 50 de patas, son NSPX, ¿vale? Son 5.000 puntos. Por supuesto, nosotros no arriesgamos 5.000 pavos, sino nosotros arriesgamos el stop loss que puede tener ese Iron Condor que puede ser 500 pavos, por ejemplo. Pero yo siempre digo a la gente, si tú metes 6 bichos de estos, tú tienes que tener en cuenta que tú puedes perder 6 por 5.000, es decir, 30.000 pavos. ¿Por qué eso es el riesgo máximo? Porque llegará ese día en el que estarás delante de la pantalla, apretarás todos los botones, te cagarás en tu broker, en el mercado, en la madre que parió, que no tendrás liquidez durante 3 días o 4 días y te quedarás con cara de tonto que tu futuro que lo tenías para una estrategia para rascar 3 pips, te ha bajado 2.000 puntos básicos. O te ha subido 1.000, que ya sabéis que no quiero ser permaver, pero las distribuciones pueden ser por un lado o por otro. Porque cuando se bloquea el mercado y no hay liquidez, no hay liquidez cero. No, no, o sea, bueno, dice aquí Volverte Dios, no, es que es lo mismo, o sea, es que esto es lo, por eso es tan difícil de entender porque dices eso es volverte loco creyente de Dios. Que no, que es lo que dice Taleb y pues es tan complicado de entender. Esto es estadística, o sea, estadística. Te lo voy a explicar de otra manera. Venga, vamos a coger el fútbol. Tú juegas, entrenas 2 días a la semana y juegas un partido, ¿vale? 3 sesiones de fútbol a la semana. Durante 12 meses, yo te digo que en 2 años un día te vas a lesionar. Seguro. O en 3, me da igual, o en 4 años, o sea, te vas a lesionar. ¿Por qué? Porque es que es lo normal, o sea, va a haber un día que vas a pisar mal, que no has comido bien, que no has dormido bien y te vas a lesionar. Y ese día, pues, igual te ha reventado la temporada. Esto es exactamente lo mismo. Aunque tú digas, no, es que lo tengo controlado, hay un día, o sea, hay un día, que es lo que dice, el problema es que es un día y puede ser dentro de 3 meses, dentro de 2 sesiones, o dentro de 5 años. Pues que hay un día que el mercado hace eso. El mercado está ahí, tú tienes aquí tu stop loss y el mercado hace, abro aquí, y tu stop loss está aquí en la parada del autobús esperando a que pasen a recogerlo y tu cuenta ha hecho, está haciendo, está bajando de una manera que, y dices, pero ¿qué pasa aquí? Llamas al broker a decirle, oye, ciérrame y dices, no, es que el mercado no, es que no podemos, es que no entran las órdenes y tú lo único que ves es con cara de tonto como el dinero, o sea, como tu cuenta va desapareciendo y ese día ocurre. ¿Recordáis al chico que se suicidó cuando el crudo pasó a menos 50 y llegó a perder 3 millones de dólares? Se fue a negativo, el broker no tenía contemplada la posibilidad de que se vaya a negativo y su cuenta pasó a menos 3 millones de dólares y el pobre chico se suicidó y luego el broker reconoció el error, tuvo que pagarlo, pero claro, el tío ya se suicidó pero es que no, a ver. Esto tú no, tú esto dices, ¿se puede ir el crudo a negativo? Ahora dices que sí, pero antes te lo preguntabas a alguien y se reía de ti, ¿me entiendes? Y lo que tienes que tener en cuenta es eso de que los tops, los niveles, las ejecuciones sirven hasta que dejan de existir. Claro, aquí contesto, cierro con, primero contesto a DJ Trader, que pone, dice, tú vas contra el mercado porque tienes la idea que se tiene que realizar, no, es que son conceptos sencillos, tú no estás yendo contra el mercado, o sea, voy a pintarlo más sencillo, o sea, si el mercado está haciendo así, vale, está subiendo, tú estás apostando y lo tienes claro, imagínate, tienes claro que el mercado sube, pues tú vas apostando a que esto sube, porque es donde está el dinero, pero ¿qué hacen los profesionales, muy profesionales que entienden este concepto? Tienen aquí posiciones compradas que cuestan muy poco dinero, vale, y que les protegen si esto hace así, placa, vale, entonces, no están apostando contra el mercado, se están protegiendo, están reduciendo el riesgo de ruina, tú no estás apostando a que el mercado se desplomar, porque, claro, si tu apuesta es como el del social bolsa SICABS que lleva desde hace cuatro años diciendo que el Nasdaq va a valer mil puntos, pues la reventada que le han pegado es espectacular, no, no, no están apostando, tú estás con el mercado, donde se hace dinero es en las tendencias, pero eso no quita que no te protejas contra este tipo de eventos que, como pregunta Jesús, dice, pero cada día es más difícil que pase eso o pasará sí o sí, yo te digo, pasará sí o sí, porque es por la naturaleza del mercado y de la vida es así, o sea, es como decir, hazte la idea, yo nunca me voy a lesionar, mentira, yo nunca me voy a poner enfermo, mentira, yo te digo, os digo a los 53 que estáis aquí que de aquí a tres años los 50 habéis cogido un catarro o algo, lo siento, toco madera, yo mismo, es que lo sabes que eso va a pasar, o sea, hay eventos que sabes con mayor probabilidad que van a ocurrir y a lo mejor un catarro, sabes que te vas a coger uno o dos por año, romperte la rodilla igual no te pasa nunca, pero el hombro sí y en el mercado pasa exactamente lo mismo, da igual que haya más tecnología, menos tecnología, más historias, tú sabes que cada X tiempo hay una historia, hay una movida y una movida gorda y de hecho, cuanto más es la sensación, como dice Jesús, de que es difícil que pase, la movida gorda que ocurre es más gorda todavía, o sea, es más, más ilíquida, más bizarra, más, no me lo podía esperar, esto se despeñó, desapareció el mercado, bla, 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 pero es que es parte de la esencia de la naturaleza del mercado, si no, si no estuviese ese riesgo, tú no puedes sacar un 20 o un 30% al mercado, necesitas que haya esa incertidumbre, porque si no existiese incertidumbre, estarías en un mercado casi de bonos y aún así en los bonos te arriesgas a perder a veces, como en Silicon Valley y en estas cosas, una auténtica pasta. Sí, y además ten en cuenta de que la estructura de los mercados ha cambiado y mira lo que ha pasado, ¿por qué se han hundido los bancos estos pequeños? ¿Y por qué los grandes bancos tienen unos beneficios tremendos? Que tú ahora, para sacar el dinero de Silicon Valley Bank, es clic, clic, clic y lo has sacado, ¿vale? Y lo has transferido a JP Morgan. Anteriormente, tú para sacar el dinero te tenías que ir al banco, te engañaban, te decían algo y no puedes sacarlo. El cambio digital y la revolución digital en el mercado financiero, en el mercado bancario y en todo, está haciendo de que de que toda la digamos, toda la estructura del mercado sea rápida. Incremento de derivados, incremento de acciones, incremento de posibilidad de vender. Tú ten en cuenta que en la crisis del 2008 o la crisis, pero las crisis del 2008, en la crisis del 99, en la crisis del 87, la gente operaba por teléfono y operaba con órdenes que mandaba llegar al mercado y se vendía. No sé en qué libro estaba leyendo del tío que, claro, en el crack del 29, el tío viajaba por Europa, miraba las cotizaciones, atrasadas no sé cuántos días y mandaba órdenes de venta por correo. Hoy la gente se acojona, se pone a vender una cosa o a comprarla como pasó con GameStop, como pasa con estas y es que en segundos te cambia radicalmente y el problema es que la liquidez, la estructura de liquidez del mercado actualmente es muy frágil. Claro, luego ahí por ejemplo entramos que es el otro ¿no? Dice SN dice pues yo soy positivo pero en estos tiempos estar cubierto no es una locura. Luego entramos en que hay que calcular la cobertura. O sea, a ver, no te va a costar la cobertura más que lo que vas a ganar. O sea, quiero decir, es como mi casa vale 200.000 euros y me gasto 200.000 euros en la cobertura. Hombre, no, ¿sabes? Es decir, esto es lo mismo. La gracia de las opciones y de los mercados es que pues hay oportunidades para cubrir, bueno, dentro de un rango habrá quien dirá oye, a mí no me importa gastarme un poco más, un poco menos, a veces el mercado te deja cubrir a mejor precio, otras veces, depende, ¿no? Ahí hay un juego. Pero lo que es importante es entender ese concepto de ruina, de que una vez lo has acabado empieza de cero. O sea, fuera. ¿Y qué hacen? ¿Qué deben de hacer los bancos? Lo que decía los que no lo hacen como Silicon Valley, pues tarde o pronto, por eso, cada X tiempo hay bancos que petan. ¿Por qué? Y todos acaban en lo mismo porque no han hecho una gestión del riesgo adecuada, no han hecho la gestión del riesgo, se han apalancado, han especulado más de lo que tocaba y tarde o pronto el que, no, aquí esto se paga siempre, pues no, de repente la gente ha dejado de pagar las tarjetas de crédito, las casas o el swap de no sé qué te ha reventado por no sé dónde o lo que sea. Oye, y como estamos con el de coberturas y recuerdo que tenemos un curso de coberturas, ¿qué te parece un descuento, un 50% para los que están aquí? Pues, si me dejas... Claro, no, pero a lo que, a lo que me refiero, que... tenemos un cursito, no son muchas horas, un cursito muy corto, muy corto, de opciones de coberturas y como yo prefiero que lo tengáis, pues mirarlo, ¿por qué? Porque ahí hablamos de diferentes costes de cobertura, de cuánto vale una put, de cómo estimar cuánto vale una put, cuándo decidir hacer una put spread o una put vertical o cuándo hacer diferentes entornos, cómo utilizar el VIX. Yo creo que os puedo dar unas ideas, os puedo dar unas ideas bastante interesantes de cómo crear la estructura adecuada de cobertura por cada momento. ¿Por qué? Porque en el 2021 cubrir con put era una locura porque eran carísimos, porque el SKU era carísimo, hoy no es tan caro. Pero te seguiría diciendo que hagas put spread o que hagas un collar o que hagas cualquier cosa, pero siempre para, teniendo en cuenta el coste, lo que hemos dicho. Espera, que lo estoy creando, entonces no me da para... El digital me pregunta ¿lo que hacéis estrategias con opciones? ¿Con qué se suele hacer estas coberturas? Calendarios de put, verticales de put, coles de VIX, coles, back ratios de VIX, coles, coles, se lo he dicho, coles de VIX y este tipo de, digamos, estas son todas coberturas asimétricas. ¿Vale? Es decir, son, intentas pagar poco dinero para tener una, un retorno muy fuerte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es que te cubre la cartera. Entonces, uno a uno, tú no puedes, es decir, puedes hacer que tienes un comprado de acciones y vendidos futuros, pero eso es cobertura casi uno a uno o tienes que sacar los ratios. ¿Por qué? ¿Por qué en futuros se puede hacer coberturas con opciones que es una fracción del posicionamiento con el futuro? Sí, tú puedes tener, por ejemplo, tú puedes tener una, por ejemplo, tú te dedicas a hacer intradía con futuros. Te pongo un ejemplo, creo que estás haciendo eso, ¿vale? Entonces, tú puedes decidir tener una cosa asimétrica comprada. ¿Qué es una cosa asimétrica comprada? Simplificado, tener puts al 20% fuera del mercado comprados a un mes o dos meses. ¿Qué significa? Que tú compras un paquete de puts, por ejemplo, de 500 dólares y los tienes ahí comprados. Si el mercado se hunde y la volatilidad sube, esos puts a ti te devolverán un montón de pasta. Si tienes ese riesgo asimétrico de que, ¡pam! Es como un seguro de coche. ¿Cuánto vale un seguro de coche? 250 euros al año. Tienes que mentalizarlo que es como un seguro de coche. Lo único que por cada entorno de volatilidad depende cuánto vale el seguro de coche. No es como en los coches. ¿Vale? Y por eso es importante si queréis y os damos ese regalo porque estamos aquí a las 11 de la noche de tener ese código de descuento del curso de cobertura. Y subiré un apartado nuevo al curso de cobertura porque me he dado cuenta de cómo se pueden comprar puts baratísimos a muy corto plazo. ¿Vale? Y eso lo explicaré porque porque es una forma de estar largo de gama y largo de gama en la parte de los puts y de buscar una cobertura bastante barata en la que te beneficias de la volatilidad. Básicamente hacer calendarios de puts. Es decir, vender una put de un vencimiento más cercano y comprar una put de un vencimiento más lejano. Así que nada, ahí tenéis el código de descuento. 16.04. También hago una aclaración porque el inglés es importante. Lo dejo aquí. O sea, hay que manejar el inglés en la... O sea, si alguien quiere aprender... No, es que es la segunda vez y quiere decir si quieres aprender de finanzas, de inversión, de cualquier cosa de estas, no es que sea súper vital, pero hay que... O sea, tienes que manejarte algo con el inglés porque al final se utiliza mucha terminología en inglés. Aunque hablemos en español, pues hay muchas veces que es más fácil decir pues eso, back ratio, no sé qué, yo qué sé, call to recovery, ¿vale? En fin. Vale, entonces, si alguien no tiene nivel de inglés y se le atraganta, pues que... O sea, pues que empiece por ahí porque es que esto no... O sea, no hay otra forma. O sea, es decir, es así. Lo digo porque creo que... O sea, tengo que aclararlo. Dani, la idea de buscar entonces de volatilidad baja para cubrirse y que salga más económica la prima, entiendo. Sí, porque no es igual... Es decir, tú lo que tienes que decidir es cuánto vale una... ¿Dónde me quiero proteger? Por ejemplo, en el 3.000 del SPX, ¿vale? ¿Cuánto vale una put del 3.000 del SPX? Al plazo que tú quieres cubrir, por supuesto. Y ese dinero, esa cantidad de dinero es lo que te costará. Y de ahí tienes que empezar a jugar, ¿no? Miras dónde está la put más barata o más cara. A tres meses estará más barata, pero te protegerá solo tres meses. Entonces, tú empiezas a decidir en qué parte de la curva te interesa pagar y cuánto tienes que pagar por esa cobertura. si te sale muy caro tienes que pasar a otros tipos de coberturas como puede ser un collar, un vertical, es decir, compras una put y vendes otra put. O puedes pasar a un calendario cuando compras una put donde tú quieres comprarla y vendes otros puts por el camino para financiar esa put. El entorno de volatilidad y la volatilidad te marcará lo que tienes que hacer. Vale, pues sí, sí, o sea, ese es el... Esa es la historia. O sea, que una cosa es tener claro que hay que cubrir y luego pues ir ejecutando las coberturas por volatilidad y tal. Así que nada, yo no sé si alguna preguntilla, os doy ahí unos minutillos y no cortamos. Aprovecho pues para eso, pues pongo el enlace aquellos 8 de julio, tenemos el evento aquí en Valencia que pues bueno, pues es una oportunidad de conocernos en persona, etcétera y de pasarlo guay y pues también tenéis hasta ahora las 12 de la noche 21 días de prueba en el grupo Delta y hasta mañana lunes pues serán 15 días. Así que también os pongo el enlace en los comentarios para que para que esté ahí. Y si no hay nada más, pues pues yo creo que cortamos. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, encantado de estar, yo también me estoy pasando muy bien por aquí y nos vemos esta semana, el miércoles tenemos el Stones y y a ver si podemos ya empezar a planificar porque queremos tener un webinario del gas natural, también queremos tener un webinario que teníamos. así estoy estoy gestionando por si alguno un webinar de fiscalidad y trading para de cara a la declaración de la renta no lo tengo encerrado porque dependo de la persona que sabe de esto pero lo digo por si alguno se va a hacer la declaración pues si esperáis un poquito a ver si antes de que acabe abril si no principios de mayo lo podemos hacer y así pues aunque muchos sé que os haréis la declaración y tal pero bueno siempre viene bien tener un poco más claro por qué se hacen las cosas y por qué se pone cada cosa en su sitio y alguna regla de buena práctica etcétera pues eso es eso otro webinar y nada y los que os habéis metido ya en Delta que habéis entrado ya bastantes pues mañana martes a las no mañana que me lío ya el martes a las 9 y cuarto tenemos coincide que tenemos webinar mensual así que eso ya os lo vais a llevar lo podéis ver en Cirque aquellos que habéis entrado que habéis entrado ya ahora daré check unos cuantos y nada más buenas noches a todos buenas noches hasta luego gracias